Buenas tardes, Denise, buenas tardes, José María. Un saludo a todo el equipo. Es así, estamos a punto de arrancar un desfile. Estamos con Andrea Esteves, que los escucha a todos. Hola, Andrea, ¿cómo andás? Bienvenida. ¿Qué tal, Denise? ¿Cómo te va? Hola, Andrea, linda. ¿Cómo estás, José María? Hola a todo el equipo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andan? Muy, pero muy bien. Primero quiero agradecer aquí al espacio de Juliana Rocha, que está presentando su colección, inaugurando su local. Así que muchas gracias por demorar un ratito. Estoy acá en la conducción en unos minutos, así que gracias a ella por permitirme estar mirando. Ay, dale un beso. Uy, ahora va a salir a la conductora diciendo que tampoco sos conductora. Ya me imagino. Que lo diga de... Bueno, escuchame una cosa. Juliana Rocha presentó su nueva colección. Mirá. Es un desfile de inauguración de mi nuevo atelier boutique, con instituto de moda también. Se hizo una pasada de alumnos, mostrando todo lo que desarrollan. No es necesario que tengan conocimiento previo, así que aprenden desde cero el desarrollo del diseño, moldería, armado. Se vio en escena una variedad de recortes, molderías, texturas, temáticas muy, muy variadas. Se mostró un poco un recorrido sobre todas las décadas del año 1900, desde el año... desde tejidos, formatos, texturas. Un recorrido de todo el siglo 1900. Es aprender día a día. Ellas aprenden desde mi formato, desde mi técnica. Y yo aprendo del ingenio también de cada una, porque es ahí donde iba con el ida y vuelta. Muy conforme, muy contenta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!